¡Qué bonita, niña y preciosa y bella! Esta canción se ha vuelto muy muy viral, no la he escuchado completa nunca, vamos a ver qué tal este artista boliviano, estoy muy emocionada porque es alguien que wow, ha pegado muchísimo y quiero saber por qué. Así que vamos a comenzar con la reacción, ¿están listos? ¡Comenzamos! Te pienso borracho y no puedo entender, amor, ¿cómo le haces para estar sin mí? Bájale a tu orgullo, que nos hace daño, no te parece extraño, que todavía no estés aquí. ¡Wow! Me encanta el ritmo, me siento como muy identificada con la canción, como que suenan las canciones de aquí de México, suena muy parecido y me gusta mucho, o sea, me gusta mucho sentir que alguien de Bolivia hace música parecida, o sea, se siente padre la verdad. Sí, es regional mexicana, o sea, es de Bolivia y su música es regional mexicana, wow, qué emocionante que un artista de Bolivia haga canciones de regional mexicano, wow. Bailando conmigo, tomando conmigo, ríendote conmigo, besándote conmigo, yo bailando contigo, tomando contigo, siendo feliz contigo, quiero todo contigo. Esta canción se puede poner una carne asada con la familia aquí en México. No sé si sea famosa aquí, la verdad no tengo idea, pero pegaría mucho aquí, no sé, la verdad. Bailando contigo, bailando conmigo, ríendote conmigo, besándote conmigo, yo bailando contigo, tomando contigo. Siendo feliz contigo Quiero todo contigo Ni me que decir de su voz, eh Su voz pega muchísimo con ese tipo de música Siento que su forma de vestir es tipo mexicano, no sé Tipo norteño No me digan que ya se acabó Wow Me surgieron muchas dudas, muchas preguntas Si es regional mexicano, ¿cómo le interesó? ¿Vive en México? ¿Vive en Bolivia? ¿Cómo se le ocurrió hacer ese tipo de música? Me llama mucho la atención Pero wow, la verdad me encantó la canción Y me gusta mucho que se mezcle la cultura boliviana y la mexicana La verdad me encantó muchísimo la canción Y le deseo lo mejor a este artista Muy muy bonita canción Yo he escuchado una parte en TikTok Porque se hizo muy viral, muy viral en TikTok esta canción Pero solamente como 10 segundos se escuchaba Y ahora que la escuché completa La verdad sí se merece Se merece un 10, un mil esa canción Súper, súper padrísima Así que muchísimas gracias por haber estado en la reacción Y yo me voy muy muy emocionada Y muy feliz de haber reaccionado a este artista Así que sea otro padre de él Pónganme aquí en los comentarios Y reaccionamos Así que nos vemos en una reacción Próximamente Mañana Bye bye